Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una mini guía más de Alden Ring mini guía en la que vamos a responder una duda que os puede surcitar a muchos y es que hay veces que vais por ahí con vuestro caballito y os pone un mensaje que dice el ojo de la bestia tiembla y os voy a responder esa pequeña duda, es muy sencillo y muy lógico todo llegado a un momento de la aventura o de la exploración vais a encontrar esta tercera iglesia de Varika cuando lleguéis aquí hay un teletransporte que si habéis visto mis guías pues ya sabéis que os lleva a este punto del mapa esto es la zona de Necrolimbo, la zona central del juego donde empezamos la partida y esto sería la zona derecha y nos teletransporta aquí una vez aquí os dais la vuelta, abrís ese portón y conocéis a este man este man os dice que necesita una serie de raíces para... yo que sé, no me acuerdo no estoy atento a todos los detalles, ya sabéis que los souls son de mata mata, tiquitiqui, avanzar descubrir zonas y poco más, pero el caso es que nos pide unas raíces y nos dio un ojo, ese es el ojo de la bestia cuando se activa este ojo y por qué hay unos enemigos en el juego os voy a enseñar ahora mismo cuáles son seguramente ya habréis visto alguno y habréis llegado a vuestra propia conclusión pero en este vídeo os lo voy a explicar vamos a ir a este punto porque hay ese enemigo en concreto que es cuando se activa el ojo de la bestia que es el ojo de ese man que se lo quita a sí mismo para dárselo a nuestro protagonista para ayudarle a conseguir esas raíces que necesita por tanto, ese enemigo hace que se active el ojo de la bestia a ver si... veis, el ojo de la bestia tiembla eso significa que está un barquero cerca barquero tibial este enemigo nos dropea siempre el 100% de las ocasiones esa raíz que es la herida por ese personaje conforme le vamos dando esas raíces pues no sé qué pasará a un punto en el que nos dé algo ultra increíble pero todavía no he llegado yo a ese punto vale, quiero llegar a matar al barquero vale, para enseñaros que la recompensa es esa raíz que nos pide voy a intentar hacerlo en barco vamos a intentar invocar vamos a sacar toda la porquería que pueda y más para matarlo rápido tú déjate de trompetas tristemente el de esta zona como veis tiene muchísima vida pero bueno, los que os encontráis en otras zonas tienen menos y son más fáciles de derrotar bueno, nuestro escleto también revive parece ser a ver, déjate de darnos con la cachiporra esa con la pipa de la paz vale, ahí está, muertísimo vale, enemigo abatido este porque tiene un sombrero veis, nos da la raíz mortuoria que son las raíces que nos pide este sujeto y nos da una invocación vale, qué hacer ahora primero, alejarnos de este enemigo porque nos está haciendo agro y cuando pueda abrir el mapa pues vamos a ir directamente al punto donde estaba ese man que os repito si habéis matado ya algún barquero y cuando no, y cuando no y si llegáis aquí o directamente ya le podréis dar las que tengáis vale, así que esos barqueros son los que activan el ojo que tiemble vale, el ojo que tiembla el mensajito ese lo activa siempre los barqueros significa que barquero cerca peleas, putiasos y raíz para este man gratis vale, nos da una ceniza veis, nos va dando pequeños premios vale, llegará a un punto en el que nos dé, qué sé yo 10.000 euros o un boleto de lotería premiado así que ese es el misterio del ojo que tiembla vale así que espero que os haya molado si os ha servido el vídeo pues dejaros un me gusta suscribiros compartir y a disfrutar de este tremendo juego de Miyazaki oh Miyazaki ¡Gracias por ver el vídeo!